Bueno, acabamos de parar aquí. Estos son casi las 12 de la noche ya, que voy a llegar en el autobús con el 110T, porque si no me tengo que esperar como 40 minutos más. Es un Nokia House, este edificio, la central de Nokia del mundo. Y son, pues eso, 12 de la noche, y así son las cosas aquí, de claras. Bastante, bastante claro es todo esto. Aquí vemos ataque de mosquitos. Me pica eso, me muero. Y aquí vemos Nokia House. Todo esto es Nokia House. Un pedazo de parking de la hostia. Y eso. Y bueno, vamos hacia Odnas, Otaniemi. Que venimos del viaje, un largo viaje desde Bulgaria. Bulgaria, Rumanía, y eso. Y nos quedan ahora andar un par de kilómetros para llegar a casa. Pero bueno, bien.